¿Por qué los gobiernos no la resuelven los corredores? Los tiempos electorales cada vez se muestran más agresivos. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, dice que la gente en todo el país ya está cansada de la falta de resultados, del gobierno en turno, principalmente en los temas de inseguridad, corrupción e impunidad. ¿No les gusta que no se resuelva el problema económico y que no haya empleo ni ingreso para todas las familias? ¿Y no les gusta que haya tanta corrupción en los gobiernos? Además, en estos días, militantes van o vienen, de acuerdo a ciertos intereses. Germán Tena, exdirigente estatal del PAN y Julio Castellanos, excedil de Zamora, también panista, han dejado las filas del Instituto Político para apoyar al candidato del PRD, Silvano Aureoles. Para ello, Madero justificó la salida de estos dos cuadros al referir que ya se habían alejado del partido desde hace tiempo. Madero que son gente que se alejó del partido desde hace mucho tiempo y que hace oficial precisamente hoy en la campaña para sacarle algún tipo de lucro político a esa decisión que había tomado ya de tiempo antes. Mientras, la aspirante a la gubernatura, Luisa María Calderón, solo dijo que las puertas del PAN están abiertas para todos. El líder de Acción Nacional, además, alertó que el clima de inseguridad que aún se vive en Michoacán pudiera ser un riesgo de que la gente no salga a votar el próximo 7 de junio. Los riesgos es que la gente no salga a votar porque está molesta y que esta molestia no la manifieste de manera adecuada utilizando su voto como una arma poderosa para cambiar la situación. Gracias. Gracias. Gracias.